¿Qué pasa es que como mi señora me regula la plata, necesito 300 pesos? ¿Y? Y si vos me lo... porque tengo un... un biribiri esta noche. Sacame 300, ¿viste? Ahí está. Gustavo Pavan me está dando... ¿Tenés 300 pesos? Es un rata, es una cosa de los guanandandas, ¿qué le digo a la chica? Que me fíe, le voy a decir. Avísenme cuando estamos en el aire, por favor. ¡Aire! A partir de ahora, espero creer que el aire es a partir de... ¡No, se lo toma, chiche! Estaba haciendo una broma como si una persona saldría con una chica, bueno. Las cosas que pasan en la televisión. Bueno, me sorprende trabajando yo. Bienvenidos a otra... ¡Callaste la boca! Esto es una estudiantina, es un programa serio. Vamos a hacer un... podemos producción hacer un programa serio. Usted, si tiene dignidad, échese. Comenzamos con este programa que hemos dado a llamar Edición Chiche Bombón. Y hoy con un hombre realmente impresionante. ¿Por qué? Porque nos acompaña a mi izquierda y a la derecha, el chico a mi calle. Fíjense, el hombre capaz de saltar... Atención, el hombre de saltar 120 vallas en tan solo un minuto. ¡No, no, no, no! ¿Es verdad esto? ¿Qué hace? Así es, chiche. ¿Cómo hizo usted para lograr este récord de saltar 120 vallas? Vaya uno a saber. Vilumbro la boludez galopan. ¿Qué hace? Está loco. Estoy entrenando, chiche. ¿Usted está tomando alguna medicación? Está tomando... Contésteme esa pregunta fuera del libreto. ¿Usted está tomando alguna medicación? No. Bueno, debería empezar a tomarla. Debería empezar a tomarla. ¿Es de correr siempre, entrena todo el tiempo? ¿Cómo es? No, no, la verdad que no. Yo entrenar no entreno. Le gusta correr, o sea... No. Le gusta saltar vallas. Salto vallas, 120 en menos de un minuto. Vamos a hacer una cosa, pará. Saltame, por el amor de Dios te pido. Si vos no me demostrás que saltas 120 vallas en un segundo o en diez, no sé, en un minuto. En un minuto, en un minuto. Pongo un bolillo y te mando a la base, dice Comodoro Marán. Quiero que lo demuestren ya. En su programa, delante de todo el mundo. En el programa de Blanca Cota. Usted lo quiso, ahí voy. El hombre va a saltar 120 vallas. Director, tómeme. ¿Qué hace? A ver, vamos a hacer... Ahí está. Menos de un minuto, Chiche. Salté todas las vallas. Más de 120. Gracias. Gracias. ¡Un minuto! ¡Bueno! ¡Explosición! ¡Futur de exposición! ¡Eugenio! ¡Un fenómeno, Chiche! ¡Un fenómeno! 120 vallas en menos de un minuto. No, no, no estoy esperando ningún pie. Quédese tranquilo. O sea, la pelotudez la hizo a la perfección. No hay nada que criticar. ¡Gracias! ¡Descríbete al canal! ¡A ulcero! ¡Un querido! ¡Un querido!